El proceso electoral ya está en la recta final junto con las campañas electorales, mencionó el maestro Vigilio Rivera, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Por ahora, solo se está verificando que todo sigue al margen, revisando todas las implicaciones organizacionales de la jornada electoral que puedan presentarse, como casillas, cómputos, recuentos, entre otros operativos. Comenta que se estarán utilizando elementos electrónicos para dar mayor seguridad y rapidez al resultado de las próximas elecciones. Agregó, tener ya listos todos los puntos ubicados de casillas y todo el material que se necesite este 5 de junio para que todos los zacatecanos participen en el proceso electoral y ejerzan su voto libre. El proceso electoral está ya en su recta final en lo que se refiere a las campañas electorales, los últimos aspectos organizacionales de definición de la jornada electoral y lo que implica todo el escrutinio, los cómputos, los recuentos de ser necesarios y todos los operativos que giran en torno a ellos. Operativos logísticos, humanos para el llevado, traslado, mecanismos de recolección de todos los paquetes electorales, lo que significa el funcionamiento de los sistemas electrónicos para darle certeza y seguridad al proceso electoral, lo que es el programa el programa de resultados electorales preliminares, el conteo rápido que se da el mismo día en la noche de la jornada electoral, el de seguimiento informático de la jornada electoral con todas sus incidencias y lo que significa la preparación de los sistemas para tener listos los escenarios de cómputo y repito, de ser necesario, los recuentos. Simultáneamente, en toda esta etapa de definir material electoral, documentación electoral, capacitación de los funcionarios de casillas, definición de todos los lugares de las casillas y de los funcionarios que van a estar, de los representantes de los partidos políticos y todo lo que es el trabajo organizativo, simultáneamente se están llevando a cabo las campañas electorales, que queda escasamente un mes y uno o dos días de campaña. Y estamos a casi poquito más de un mes del 5 de junio en lo que promovemos intensamente la participación ciudadana, para que todos los zacatecas se vuelquen, para que todos los ciudadanos zacatecanos de aquí y de afuera participen en este proceso electoral. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morón.